Toda la gloria pertenece al Señor, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, damos gloria. Vamos a nuestra primera enseñanza, usted en su casa, cielito, abra su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Vamos a estar estudiando desde el versículo 19, exactamente hasta el versículo 42, Mateo 10, desde el versículo 19. Recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra de Dios. Y dice así en la voz de nuestro hermano Levi García. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Recordando que los títulos son persecuciones venideras, a quien debe temer, Jesús, causa de división y recompensa. Comenzamos a su letra, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llaman Belsebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Padre, gracias por esta palabra. Es el primer día de la semana, es la primera enseñanza. Hay cantidades ya en el portal, metido también, señor, allá en el cielote, viendo y oyendo, y aquí lo del cielito. Esperamos la bendición en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Este fin de semana recibí un cuestionario de preguntas muy interesantes. Las preguntas, nueve preguntas, van a salir en el periódico de la comunidad hebrea. Pero nueve preguntas, tronco de preguntas, mis amados hermanos. Ay Dios mío, yo me puse la mano en la cabeza y empecé a orar. Señor, usted dice en su palabra que los pensamientos con el consejo se ordenan. Amén. Yo confío que usted me va a dar la palabra de sabiduría para responder. Señor, señor, le voy a mandar esto a mis hijos y le voy a preguntar a mis hijos, y también a Henry, ¿cómo responderían ustedes si les hicieran estas preguntas? Y se las mandé también al pastor Isidro. A todos mis amigos, yo les mando lo que estoy haciendo, porque no me gusta hacer las cosas debajo de la cama. No, señor, debajo de la cama no funciona. Usted tiene que hacer las cosas bien hechas. Y en la reunión de los sabios, que pasen la reunión de los sabios, hermano Levi. Hay muchos consejeros, pastor. Hay muchos quien dé el consejo para los que lo necesitan. En la reunión de los sabios hay sabiduría, pero hay que recibir los consejos. Hay que recibir los consejos. Entre las preguntas, no les voy a hacer todo el reportaje completo, pero les voy a decir una que me llamó mucho la atención. Ellos me dicen, hermano, usted ha sabido acerca de las persecuciones que están teniendo los cristianos en el Medio Oriente. ¿Qué sabe usted acerca de eso? Ay, Dios mío, el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca. Le dije, sí, sí, nosotros sabemos de eso. Comenzaron con la muerte del Señor Jesucristo. Los romanos mataron a Jesucristo hace dos mil años. Comenzaron las persecuciones hace dos mil años en el Medio Oriente cuando mataron a Jesucristo, mataron a Jesucristo los romanos. Los soldados eran romanos. La lanza era romano. Los clavos eran romano. La cruz era la pena capital de los romanos. De manera que los romanos mataron a mi Salvador Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Pero, ¿quién lo hizo? Los romanos. Los romanos lo mataron. Ahí le respondo. Sí, esas persecuciones en el Medio Oriente comenzaron cuando mataron a Jesús. Mataron a Jesús los romanos. A ellos les gusta oír eso. A ellos les gusta que alguien les quite el muerto de encima. Porque Roma le echó el muerto a los judíos. Y los judíos no tienen quien los defienda. Y tampoco ellos se defienden. Ellos no salen escribiendo. No, nosotros no los matamos. Fueron los romanos. No, le zumbaron el muerto encima a los pobres hermanos judíos. Y ellos han guardado silencio hasta el día de hoy. Pero alguien tiene que levantar la voz. Alguien tiene que decir la verdad. Y quién mejor que nosotros, sus hermanos menores. Los amigos de Israel. Amigos verdaderos del pueblo de la Biblia. Del pueblo de la luz. Del pueblo elegido por Dios para hacer luz a las naciones. Así comienza la respuesta que Dios me dio. Dios me la dio. La verdad es que Dios me dio cada respuesta. Le digo, comenzaron. Sí, sí, nosotros sabemos de esas grandes persecuciones que hay en el Medio Oriente. Comenzaron cuando mataron a Jesús. Lo mataron los romanos. Ahí en el Medio Oriente. Y después los romanos siguieron matando a los creyentes. Ah, mataron a los creyentes en la Edad Media. Lo que llaman la Santa Inquisición. Ay, con la Santa Inquisición mataron miles y miles y miles de creyentes. Iluminaban a Roma con los cuerpos de mis hermanos creyentes. Se los echaban a los leones. A romanos bien malucos, ¿verdad? Tenían el diablo adentro los romanos. Hermano, y le digo, eso que están haciendo hoy los fanáticos islamistas, fue lo que comenzaron los romanos. Ellos lo que están es continuando con lo que comenzó hace dos mil años. Señor, esa es mi respuesta. ¿Cómo te parece la respuesta, Henry? Lo apoyo, monopat. Yo lo apoyo. ¿Qué dice custodio? Vamos a ver. ¿Qué dice custodio de esa respuesta? Muy positivo delante de Dios y delante del mundo. ¿Estás de acuerdo? Amén. Vamos a ver qué dice el hermano Roberto. Bueno, yo creo que todo, la respuesta siempre, ¿verdad? Se la da al Señor, al siervo de Dios, porque es necesario, ¿verdad? Yo creo que eso fue positivo, la respuesta. Le voy a preguntar al hermano, el hermano Macir Rubí. Ese es avispadísimo. Macir Rubí sí es avispado, de verdad. Ese estuvo predicando hasta en España. Vamos a ver qué dice Macir Rubí. Es bueno, hermano, puerta, que el mundo se entere de la verdad. Está muy excelente en bien esa respuesta. Que el mundo sepa que Israel no mató a Cristo. Fueron todos los pecados y que la Biblia enseña que fue Poncio Pilato, que tenía la autoridad de soltarlo y no lo soltó. Esa persecución es una, como usted explicó, una continuada persecución por causa de Jesucristo. Nos persiguen, nos aborrecen por una sola causa, por causa del Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Amén. Ahora vamos a preguntarle al pastor anciano, porque el pastor anciano, ese es el jefe de todos los pastores aquí en Guanare. Vamos a ver, después de Jesucristo, el pastor anciano. Vamos a ver qué nos dice el pastor anciano. Muy buena la respuesta. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado el entendimiento para poderle explicar a esa gente y hacerles ver de que no solamente hay persecución en este tiempo, sino que ya la ha habido en tiempos pasados. Toda la gloria sea para el Señor. Ahora, el cielito y el cielote, que son bien avispados, estarán preguntándose. Y el hermano Puerta le toca explicar hoy. Mateo 10, versículo 19 al 21. Y por qué nos está echando ese cuento de un cuestionario, de unas preguntas que van a salir en el periódico. ¿Qué tiene que ver eso con lo que él va a explicar? Vamos a ver si tiene que ver. A mí me toca el versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19 de Mateo capítulo 10? ¿Cómo dice? Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Qué entiendes tú ahí, hermano Henry? Bueno, que hay una promesa del Señor que está con nosotros, que Él no nos desamparará ni nos dejará. Dice, no se preocupen por lo que ustedes van a hablar. Yo voy a estar con ustedes. No se preocupen las cosas que van a suceder. Dice, lo van a entregar. Pero no se preocupen cómo van a hablar. Porque en aquella hora os será dado por el Espíritu lo que ustedes deben de responder. Tremendo, hermano querido. Pareciera como si estuviéramos haciendo trampa. Pareciera como si nosotros hubiésemos escrito este versículo anoche para que concuerde con esa entrevista que me están haciendo para el periódico de los judíos en Venezuela. Eso lo leen, mis amados hermanos. ¡Oh! Hasta los judíos que están en Estados Unidos están interesados en saber lo que está pasando en Venezuela. Esos van a leer las respuestas. Y el Señor nos dice aquí, Cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis. Oiga, versículo 20. Dice, no te preocupes por lo que vas a decir. Porque no son ustedes los que van a responder a esas preguntas. Les están haciendo una entrevista. Y con muy buena voluntad, me dice el periodista, hermano Puerta, no tiene que estar recortando palabras. Suelte todo lo que se le venga a la mente. Escríbalo, hermano Puerta. Queremos saber cómo piensa la luz del mundo acerca de nosotros. Eche para adelante, hermano Puerta. Yo dije, ay Dios, el muchacho que lloró y la mamá que lo pellizca. Yo soy del callao. Pero como decía Henry, No puedo hablar mucho porque yo soy del callao. Versículo 20. Diga conmigo, Porque no sois vosotros los que habláis. Porque no sois vosotros los que habláis. Y entonces, ¿quién es el que habla? Cuando yo hablo la boca, Cuando yo hablo la boca, El Señor dice, No te preocupes, hermano Puerta, Cuando tengas que responder a unas preguntas, Para una entrevista, No te preocupes, hermano Puerta. ¿Por qué? Porque no eres tú el que va a hablar, Sino el Espíritu de vuestro Padre, Que está, ¿a dónde? En nosotros. Nuestro Padre está en nosotros, Por medio de su Espíritu Santo. Oiga, Nuestro Padre, Ya nosotros aprendimos a escribir la palabra Padre, En hebreo, En el lenguaje de la Biblia, En el lenguaje de los profetas, En el lenguaje del Mesías. No te preocupes, Porque no eres tú el que les va a responder el cuestionario, Sino el Espíritu de nuestro Padre, Que está en los cielos, Él es el que va a hablar, Ese Espíritu está dentro de vosotros, Y es el que responde. Hermano, yo me he dado cuenta, Que cuando una persona comienza a hablar la palabra de Dios, Se le prenden los reflectores, Y más bien tiene uno que estar frenando a Levi, Levi, ya, 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 hermano Puerta, ya, ya, Henry, ya, 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 Porque hay que dar espacio a los demás también, Es como un volcán, Que se le revuelve a uno aquí, Por dentro, Es el Espíritu de Dios, Que comienza a dar palabra, Y palabra, Y palabra, Que la gente no puede contradecir, Porque quien puede, Frenar, La furia de un volcán, ¿Quién puede tapar la boca de un volcán? Voy a poner un sombrero, En el cráter del volcán, Para que no eche candela, ¿Usted cree que una tapita de zinc, Puede frenar a un volcán? Anciano, ¿Usted cree que con una tapa de zinc, Se puede frenar un volcán? No, Claro que no, Tiene mucha fuerza, ¿Usted cree que con amenaza, Se frena la voz del predicador? No señor, En ninguna manera, Porque, ¿Quién es el que habla dentro de nosotros, Hermano José David? El Espíritu Santo, Es el que habla, A través de nosotros, ¿Usted lo cree, Mano Roberto, Mano Roberto, ¿Usted cree, Que es el Espíritu Santo, El que habla, Dentro de nosotros? Si lo creo, Hermano Puerta, Porque ya el Señor, Lo ha hecho con nosotros, El Señor prometió, Dejarnos su Espíritu Santo, Para que Él esté con nosotros, Todos los días, Del mundo, Entonces quiere decir, Que nunca estamos solos, Siempre el Señor, Es el que habla por nosotros, El Espíritu Santo, Hermano, Esas persecuciones, Que comenzaron allá, En el Medio Oriente, Cuando mataron, Al Salvador del mundo, Los romanos, Esas persecuciones, Han continuado, Y sabe una cosa, Este es una sorpresa, Lo que le voy a decir, Los peores enemigos, Son los de la propia casa, Los peores enemigos, A veces los peores enemigos, Están cerquita de nosotros, ¿Quién fue el que vendió, A Jesucristo? ¿Quién vendió a Jesucristo? Fue un chino, Un ruso, Un italiano, Un colombiano, Un venezolano, Un margariteño, ¿Quién vendió a Jesucristo? Un judío, Doctor Puerta, Llamado Judas, Andaba con él, Andaba con él, Comía con él, Comía con él, Le metía la mano en el plato, Le metía la mano en el plato, Cargaba la bolsa, Con la plata, Cargaba la bolsa, Con la mano, Y la plata, ¿Tú le entregarías la bolsa con la plata a cualquier persona? No, 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 A cualquier persona no se da por prestar, Tiene que ser muy allegado, De mucha confianza, Pero a tu esposa si la entrega, No, Si no se la entregó, Me la quita, Hermanos amados, Mi último versículo, Es el versículo número 21, Mire lo que dice el versículo 21, Pare la oreja como un conejo, Para que reciba esta palabra, Diga conmigo, El hombre entregará a la muerte al hermano, El hermano entregará a la muerte al hermano, Un hermano entregando a su hermano, Oiga lo que dice aquí, El hermano entregará, A la muerte al hermano, Judah entregó a Jesucristo, Judah, Judah tenía el diablo por dentro, Por eso, Judah entregó a Jesucristo, Él no lo entregó porque era judío, Ha podido ser chino, Italiano, Pero él andaba con Jesucristo, Pegadito de Jesucristo, Y estaba profetizado, Que el que mete la mano en el piso, Ese es el que me va a entregar, Ya estaba profetizado, Que el más allegado de todos, El que estaba cerquita del Señor, El que cargaba la bolsa con la plata, Ese fue el que le dio el beso aquí, Y en el carrillo para señalarlo, Este es el hijo del hombre, Este es el que dice, Que es el hijo de Dios, Y no es que lo dice, Es que lo es, Y lo es de verdad, Diga conmigo, Y el padre al hijo, Y el padre al hijo, Usted sabe lo que significa, Un padre entregando a su propio hijo, Porque lo está entregando, Por causa del evangelio, Por causa del Señor, Esto es lo que hacen, Amados hermanos, En el Medio Oriente, Si una persona confiesa, Que cree en el Señor Jesucristo, Ay hermano, La paga muy caro, Puede ser que lo maten apedreado, Hoy en este tiempo, Usted dirá, Ay hermano Puerta, Pero eso era antes, Y ahora también, Porque el diablo, No ha cambiado de estilo, De táctica, De estrategia, El diablo es malo, Que el Señor lo reprenda, Diga conmigo, El hermano, Entregará a la muerte, Al hermano, El hermano, Entregará a la muerte, Al hermano, Y el padre, Al hijo, Y el padre, Al hijo, Y los hijos, Y los hijos, Ajá, Aquí está, Aquí está, El eco, Los hijos, Que pasa cerca de los hijos, Se levantarán, Contra los padres, Y los harán morir, Diga conmigo, Cielito, Los hijos, Los hijos, Se levantarán, Se levantarán, Se levantarán, Contra los padres, Contra los padres, Y los harán morir, Y los harán morir, Pregunto, Cuando un hijo, Se entrega a la droga, Se está levantando, Se está levantando contra su padre y su madre, O no se está levantando, Se está levantando, Y cuando se entrega a la borrachera, Se está levantando, Y cuando se va con las bandas, Se está levantando, Y cuando se convierte en un asaltante, En un malandro, Se está levantando, Eso está hiriendo el corazón de su madre, O no está hiriendo el corazón de su madre, Está hiriendo mucho, Esta generación, Se está levantando contra los padres, O no se está levantando contra los padres, Se está levantando contra los padres, Pero gracias, Damos a Dios, Que en medio de la humanidad, El Señor nos ha dejado la solución, Diga conmigo, Intruye al niño en su camino, Intruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo, Y aun cuando fuere viejo, No se apartará de él, No se apartará de él, La solución, Mis queridos padres, La solución, Mis queridos hermanos, La solución, Mis queridos hijos, Está aquí, En este santo libro, Las sagradas escrituras, Lo que Dios le dio a Moisés, En el monte Sinaí, Los diez mandamientos, Han servido de inspiración, Para formular leyes justas, En todas las naciones, Si la gente respetara los diez mandamientos, No tendríamos tantas cárceles llenas, No tendríamos tantos muertos, Tantos crímenes, Pero ha faltado enseñar la palabra de Dios, En el hogar, En la escuela, En el liceo, En la universidad, Cuando en Estados Unidos, Se leía la Biblia, Y se oraba, Antes de comenzar las clases, Estados Unidos, Estados Unidos llegó a ser, La primera potencia del mundo, Ah, Pero en la década del 60, Un presidente llamado Kennedy, Quitó la lectura de la Biblia, Dijo, No, 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 Están perdiendo mucho tiempo, Leyendo la Biblia y orando, No, 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 Yo no quiero que se lea la Biblia, Ni tampoco quiero que se ore, Yo quiero que ustedes estudien lo secular, Solamente, Hermanos, Sacaron la Biblia de las escuelas, De los liceos y las universidades, Y entraron las drogas, Hoy día, Las pandillas, Las bandas armadas, Estados Unidos se ha convertido, En el país, Mayor consumidor de drogas, En el mundo, Hay muchachitos, Que llegan armados a la escuela, Y hacen desastre, Mis amados hermanos, Matando a sus propios profesores, Y a sus compañeritos, El diablo, Se apoderó de las escuelas, Cuando sacaron, La palabra de Dios, Cuando sacaron, La Biblia, Le estaban diciendo, A Jesucristo, No te queremos, En la escuela, No te queremos, En la universidad, No te queremos, En los liceos, Y el diablo dijo, Aquí estoy yo, Y el diablo, Se ha apoderado, Mis amados hermanos, De la educación, En ese país, Bendigo, Las autoridades, Venezolanas, Venezolanas, Que están, Están abriéndonos, Las puertas, Para predicar, En los cuarteles, Para predicar, En las escuelas, Y a través, De la radio, Y la televisión, Le estamos predicando, A todo nuestro pueblo, Levanta la mano, Cielito, Diga conmigo, Padre nuestro, Que estás en los cielos, Padre nuestro, Que estás en los cielos, Queremos encaramarnos, Queremos encaramarnos, En nuestro satélite venezolano, En nuestro satélite venezolano, Queremos Señor, Queremos Señor, Que tu palabra salga, Que tu palabra salga, A través de Tele Sur, A través de Tele Sur, Y a través de la radio nacional, Queremos llegar a todo el continente, Ayúdanos Padre, Para que tu palabra, Encuentre cabida, En los medios de comunicación, En el medio de comunicación, Hazmele una toma, Al público, Por favor hermano mío, Haz una toma al público, Diga conmigo, Ayúdanos Padre, Ayúdanos Padre, Para que tu palabra, Salga, A través de Tele Sur, Y en nuestro satélite venezolano, Te lo pedimos Padre, En el nombre de Jesús, Amén, 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 Estás de acuerdo cielito, Amén, 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 Seguimos con esta gran bendición, Y nosotros sabemos que Dios nos está respondiendo, Doctor Fuerta, Una vez más creemos, Que los satélites ya lo tenemos, Y que todas esas persecuciones, De todas esas entes contrarias, Que engañados por Satanás no quieren, Van a tener que lamentablemente, Bajar su servicio, Y reconocer que ya Dios nos entregó esa gran bendición, Porque estamos en el tiempo de la gran bendición de Dios, La escritura dice, Y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre, Mas el que persevere hasta el fin, Este será salvo, Cuando persigan en esta ciudad, Huid a la otra, Porque de cierto digo, Que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, Antes que venga el Hijo del Hombre, Eso es una gran realidad, Nosotros estamos esperando su segunda venida, Y por qué la estamos esperando, Por la sencilla razón de que Él lo prometió, Nosotros estamos esperando ese levantamiento, De la iglesia, Y le creemos al Señor, Y por eso nos mantenemos firmes, Seguimos predicando la palabra de Dios, A través de los medios, Y a través de los lugares, Donde Dios nos permita llegar, Y llevar esta bendita bendición, Como es su palabra, Y que la gente se está convirtiendo, Cuando estamos hablando de persecuciones, Ya lo decía el doctor Puerta, O Dios a través de él, Que venimos siendo y llevando, Y trayendo persecución desde hace mucho tiempo, Persecución hostil, Siempre habrán los contrarios, A la palabra del Señor, Pero nosotros creemos, Que así como ayer, Dios protegió, Así como ayer Dios dio fuerza, Así como ayer Dios dio la palabra, Hoy también Dios nos va a dar la palabra a nosotros, Y seremos valientes, Que arrebataremos el reino de los cielos, Lo bendita sea la gloria de nuestro Señor, Valientes se necesitan, Valientes que puedan, Cuando el Señor Jesucristo dijo, Que el reino de los cielos se haría fuerte, Pero los valientes son los que lo arrebatan, ¿Quiénes son los valientes? Los que no están amedrantados, Los que no se detienen, Para nosotros no es, Oiga bien, No es una noticia nueva, Sobre las persecuciones, Porque acá nosotros en la obra, Sabemos que de una u otra manera, Hemos sido perseguidos, Pero no nos hemos detenido, De tal modo hoy, Hay una obra extendida, En el mundo entero, Pero porque, La misma enseñanza, Nos lo ha venido mostrando, Pero aquí hemos tenido nosotros también, Consejo, Y hemos tenido ejemplos, Y testimonios, Cuando el doctor Puerta, Comenzando, En oportunidades, Cinco veces, Hasta mucho más, Lo metieron preso, Pero ¿Por qué? Porque estaba predicando el Evangelio, Eso es persecución, Y cuando se habla de persecución, Es aquellos que antagonizan, O sea, Que obstaculizan, Que este Evangelio se extienda, Pero déjeme decirle, Nadie podrá extender, Este Evangelio, Recuerdo la misma Escritura, Cuando el Señor Jesucristo, Oiga bien, Había que, Había muerto, Pero también había resucitado, ¿Y qué pasó con los discípulos? Los discípulos fueron, ¿Qué? Perseguidos, Unos se fueron a Samaria, Otros se fueron a otros lugares, Pero por donde iba, En medio de la persecución, No habían cerrado su boca, Tenían la boca abriendo, Que Cristo había resucitado, Que Cristo salva, Y que vendría por segunda vez, Y nosotros, Hoy igualmente, No podemos cerrar nuestras bocas, En el nombre del Señor, La estaremos abriendo, Y muy pronto, La estaremos haciendo, Por los satélites, Porque ya creemos, Que lo tenemos, Bendita sea la gloria, De nuestro Señor Jesucristo, Y seré aborrecido, Por todo, Por causa de mi nombre, Fíjense, Aborrecido por todo, Jesucristo no nos mintió, La Biblia mismo enseña, Que Jesucristo dijo, Estas cosas, Os he hablado, Para que en mí tengáis paz, En el mundo tendréis aflicciones, Pero confía, Yo he vencido al mundo, Si Jesucristo venció las aflicciones, Si Jesucristo venció las persecuciones, La iglesia actual, Como lo de ayer, También la vamos a vencer, Porque no somos nosotros, Es Dios con nosotros, Y si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Jesucristo mayor, Que todo es, Encontramos acá, A quien, A un Elías, Porque cuando estamos hablando, De persecuciones, En medio de dificultades, Siempre habrá una pequeña remanente, Nos encontramos con Elías, Elías en medio de las persecuciones, De los Baales, Y los dioses de acera, Se mantuvo, Oiga bien, Y como se mantuvo, Él vio la victoria, Elías está salvo, Pero porque está salvo, Porque se mantuvo, Y fue salvo, Pero nosotros también tenemos, A alguien como Saúl, Un gran rey, Que en medio de las dificultades, En medio de las persecuciones, En medio de la guerra, No se mantuvo, Hoy, La Biblia nos enseña, Que no es salvo, Pero porque, Porque no se mantuvo, Entonces, ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Agarrarnos, Aferrarnos, Y agarrarnos de Dios, Pero déjeme decirle, Elías cometió un error, Y lo tenemos que reconocer, ¿Cuál fue el error que cometió Elías? Que él pensó, Que él era el único que quedaba, Pero la Biblia dice, Que en esa pequeña remanente, Habían siete mil rodillas, Que no habían doblado sobre los Baales, Se mantenían glorificando, El nombre de Dios de toda gloria, Y hoy, Hoy por hoy, Esa remanente nuestra, No es una remanente cualquiera, Es una remanente grande, ¿Usted sabe por qué es una remanente grande? Porque si la de ayer tenía siete mil rodillas, La de hoy tiene millones de rodillas, Porque este mensaje, ¡Bien! Este mensaje está saliendo por estos medios, Y no son a través, No solamente de esta organización, Sino de muchas iglesias, Que creen en el Señor, Pero nosotros seguimos, Y muchos seguiremos, ¿Qué? Predicando este Evangelio del Reino, Cuatrocientos millones, Gracias por la cotación completa, Están llegando, Y están oyendo estos mensajes, En cuatrocientos millones, Se están salvando homosexuales, En cuatrocientos millones, Se están salvando drogadictos, En cuatrocientos millones, Se están entregando brujos, Se están entregando pecadores, Sin importar a qué creo, Porque ellos han entendido, Que la verdadera palabra, Es la de Dios, Entonces hoy, No hay, Como ayer, Siete mil rodillas, Que no se han doblado, Hoy hay cuatrocientos millones, De rodillas, Que se mantienen, Al pie de la aleta, Que se mantienen firmes, Con el Cristo de la gloria, Esperando que venga, En su segunda venida, Adiós, Adiós, Nosotros no vamos a volver atrás, Ni para agarrar impulso, Como dicen, Que vamos a ser aborrecidos, Bueno, Vamos a ser aborrecidos, Pero vamos a ser aborrecidos, No por estar robando, No por andar por allí pecando, Vamos a ser aborrecidos, Por predicar, Que Cristo salva, Que Cristo sana, Que Cristo viene por segunda vez, Que Cristo rompe las cadenas, Y que Cristo es el libertador, De libertadores, Que me pongan preso, O que pase lo que pase, Por predicar la palabra, Que vengan las persecuciones, Eso le pasó a Cristo, Y si le pasó a Cristo, De seguro que a nosotros también, Va a tener que pasarnos, Pero déjeme decirle, No estamos solos, Cristo está con nosotros, Y si Cristo venció, Nosotros también, Venceremos, Bendita sea la gloria de Dios, Porque dice más, El que persevere hasta el fin, Este será salvo, Ese es el propósito, Salvación, No nos queremos perder, Cuando vengan esas grandes persecuciones, Cuando Cristo venga, Y se aparezca en el aire, Y el Espíritu Santo entregue la iglesia, La iglesia sin manchas, Sin arrugas, La iglesia inmolada, La iglesia que se ha mantenido en ayuno, Que se ha mantenido en oración, Que se ha mantenido perseverando, Cuando en medio de las dificultades se ha levantado, Entonces en esta tierra vendrá un caos, Mientras que haya un caos, Mientras que hayan problemas, Mientras que hayan dificultades, Nosotros en el reino de los cielos, Nos estaremos gozando, Y alabando al Dios de toda gloria, Pero ¿Por qué le estaremos alabando? Porque hemos perseverado, Hoy Dios te manda a que perseveres, No dejes tu lugar, Mantente en el Señor Jesucristo, No dejes tu lugar, ¿Por qué no puedes dejar tu lugar? Porque si dejas tu lugar, Pierdes, Van a venir, Sí, Ya lo hemos dicho, Van a venir problemas, Sí, Pero no estamos solos, Dios está con nosotros, Y el versículo 23 dice, Cuando os persigan, En esta ciudad, Huir a la otra, Porque de cierto digo, Que no acabaréis de recorrer, Todas las ciudades de Israel, Antes que venga, El hijo del hombre, Es una promesa, Y nosotros lo sabemos, Hemos aprendido aquí, Del mismo doctor Puerta, Que hemos aprendido, Del mismo doctor Puerta, Hemos aprendido, Aquí mismo en la ciudad, Si en algún barrio, Algunas personas, Por ignorar, Por no conocer, Que el evangelio, De la salida, A todos los problemas, A todas las dificultades, Ya hemos dicho, Que si el evangelio, Estuviera acá en Guanare, En todos los que faltan, Todavía, Entonces nuestras cárceles, No estarían llenas, Entonces inmediatamente, Dice la escritura, Que nos van a perseguir, Sí, Pero escuche, Nos persiguen un barrio, Nos vamos a otro barrio, Nos van a impedir en un lugar, Nos vamos a otro lugar, Nunca nos vamos a detener, La palabra de hoy es, Marchar, 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 Adelante con Jesucristo, Que pronto veremos, La gran bendición, Que Dios me les bendiga, Y que Dios me les guarde, Tremendo tema nos ocupa en esta mañana, Estamos estudiando Mateo capítulo 10, Recuerde que Jesús está hablando con su discípulo, Está dándole la gran comisión, De que vayan a llevar el evangelio, Seleccionó a los doce discípulos, Y le está dando las indicaciones, Las consecuencias, De la decisión que han tomado, Al seguir siendo discípulos del Señor, Todas las cosas, La Biblia dice que nadie, Nadie, Primero, Para construir, No calcula los gastos, No vaya a ser, Que cuando comience, Que termine, A mitad de camino, Jesús está hablando con los discípulos, Le está dando la comisión, Las consecuencias, Lo que va a suceder, En la vida de ellos, Por eso el versículo 24, A mí me apasiona, Estudiar la vida de Jesús, El verdadero maestro, Uno lo lee, Lo vuelve a leer, Lo entiende, Pronto vuelve a entender, Y vuelve a entender de otra manera, Fíjese lo que dice el versículo 24, Lo que categóricamente dice Jesús, Y dice, El discípulo, No es más, Que su maestro, El discípulo, No es más, Que su maestro, Usted nota aquí, Que no está hablándose maestro, Con B grande, Ni está haciendo una referencia, Personal de Jesús, Pero si hay una enseñanza, Para nosotros, Si somos discípulos, No somos más, Que el maestro, Si usted es estudiante, Usted no es más, Que el profesor, En este momento, El costo suyo, Es ser discípulo, El costo suyo, Es ser alumno, Hay alguien, Que le está enseñando, Y en todas las áreas, De nuestra vida, Nosotros debemos de saber, Que es lo que somos, Lo que Dios nos ha llamado, En ese momento, Cuando uno lo llama, En el Señor, Uno es una oveja, Una oveja, Que está aprendiendo, De un maestro, Que nos enseña esto, El respeto, Que debe haber, Para con aquella persona, La humildad, Entender lo que Cristo dijo, Que el discípulo, No es más, Que su maestro, Ni el siervo, Más que su señor, El siervo, No puede llegar, Y decirle al señor, Vaya usted, Limpie, Vaya usted, Haga esto, Otro, Porque el siervo, En esa condición, De siervo, Tiene alguien, Que es su señor, El que lo dirige, El que le paga, El que le da las órdenes, Nosotros debemos de saber muy bien, Quienes somos, Y que es lo que estamos haciendo, Cuando le entregamos nuestra vida al señor, Pero Jesús no lo deja allí, Diciéndole, Ustedes, El otro no es superior, Luego en el versículo 25, Nos da, El espíritu de igualdad, Oiga bien lo que dice, Dice, Bástale, Oiga bien con la palabra, Bástale, Al discípulo, Ser como su maestro, Llegará un tiempo, Que ese discípulo, Viene a ser como su maestro, ¿Por qué? Porque él ha aprendido, Ha aprendido, Todas las enseñanzas, Que les ha dado, Se ha superado, Nosotros comenzamos pequeños, Pero cada día nosotros vamos creciendo, La Biblia dice que la luz de los justos, Es como la luz de la aurora, Que va en aumento, En aumento, Hasta que el mediodía, Es perfecto, Y Dios lo condensó todo, En nuestra creación, Comenzamos muy pequeños, Allí en el vientre de nuestra madre, Allí duramos nueve meses, Salimos a nuestra condición de hijo, Empezamos a gatear, A balbucear, Empezamos a ser ayudados, Nuestros padres nos representan, A medida que vamos creciendo, Nosotros vamos respetando a nuestros padres, Porque estamos en nuestra condición de hijo, Luego pasamos, Nosotros también a la condición, De ser padre, Eso se llama proceso, En la vida cristiana, Jesús le está dando la indicación, A los discípulos, Se están enfrentando, Al mundo, Son los doce apóstoles, Que van a cambiar, El mundo, Pero oiga bien lo que dice Jesús, Bástale al discípulo, Ser como su maestro, Y al siervo, Como su señor, En que condición, Oiga lo que Cristo dice, Si al padre de familia, Llamaron Belzebú, Sataná, Lucifer, Cuanto más, A lo de su casa, Cuando uno llega a una condición, De que, De obedecer todos los mandamientos, El nuevo creyente, Cuando muy generalmente, Está comenzando, Le da miedo enfrentarse a los demonios, Le da miedo de pronto, Orar por los enfermos, Porque tiene alguien que le esté enseñando, Cuando están ocupados, Venga pastor, Venga, Háganle la oración, Pero a medida que usted va a creer, Creciendo como discípulo, A medida que usted va creciendo, Como alumno, Usted va aprendiendo, El maestro le va enseñando, Cómo va a sacar los demonios, Con qué autoridad, Lo va a hacer, Usted también, Obquiere la misma autoridad, Como pastor, De sacar los demonios, Pero oiga bien, Usted va creciendo, Y Jesús dice, Bástale al discípulo, Ser como su maestro, ¿Por qué? Porque si al maestro, Lo llamaron, Que los milagros que hacía, Lo hacía en nombre de Bersebú, En nombre del diablo, De las siete potencias, De los poderes ocultos, Cuanto más a ustedes, Mis muchachos, Ustedes que van a salir por ahí, Me han acusado a mí, Que soy su maestro, Me han acusado a mí, Que soy su señor, Que por el espíritu, Se sataná, Saco los demonios, Ahora ustedes van a ser, Igual que yo, También los van a acusar, Porque ustedes también, Van a sacar demonios, Ustedes van a predicar, Lo que yo predico, Ustedes van a hablar, Lo que el padre habla, Así que ustedes van a ser, Igual en mí, En que los van a acusar, Como me acusan a mí, De que ustedes son, Hijo de sataná, Oiga, Van a ser perseguidos, Pero oiga bien, Lo que le dice el señor, Ustedes no tengan miedo, Cuando esa gente, Empiezan a decir, Ese es el diablo, Por san nicolá, Por san pedro, Por san juan, Ese no es dios, Eso no puede ser dios, No, no, Usted no tenga miedo, Usted sabe, Lo que está haciendo, Ustedes no teman, En absoluto, Sobre lo que le está sucediendo, Si a ustedes le tiran piedra, Si a ustedes murmuran, Si sobre ustedes, Hacen todas estas cosas, Calmaos, 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 Bástale, Que ustedes están sufriendo, Igual que yo sufro, Porque no deben de tener temor, Porque no hay nada encubierto, Que no haya de ser manifestado, Ni oculto, Que no haya de saberse, Va a llegar un día, Un día en la historia, Que aquellos que te acusaban, Aquellos que te decían, Que tú tenías una falsa doctrina, Aquellos que te murmuran, Aquellos que te dicen, Hijo del diablo, Va a llegar un día, En que todo va a quedar descubierto, Cuando ustedes estén delante de mi padre, Y él os diga, Vení bendito de mi padre, Ustedes que anduvieron señalando, Y anunciando, El salvador que es mi hijo, Entonces todo vendrá a la luz, Así que no teman, Vivan alegres, Sigan predicando, Porque van por buen camino, Sigan en los matutinos, Bendito sea el Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aquí nosotros, En los matutinos, Cuanto no se sientan, En la casa de ellos, Para mirarnos, Eso no es verdad, Eso es mentira, Eso es del diablo, Ese está loco, Esa gritería, Esos evangélicos están locos, Le están tirando a María, Se están metiendo, Con el cura, Y empiezan a hablar mal, Y mal de nosotros, Llegará un día, En la presencia del Señor, Que dirá, Estos son los que verdaderamente, Yo creía, Estos muchachos, Que estaban en los matutinos, Más de cuatrocientos millones, De personas, Que nos siguen, A través de internet, Van a decir, Verdaderamente, Estos son, Los hijos de Dios, Bendito sea el Señor, Gloria a Dios, Hay una palabra, De Dios, Para nosotros, Y lo dice Cristo, Así que no le temáis, Así que no tenga miedo, Que no le tiemblen las canillas, Que no le tiemblen las quijadas, Usted no se asuste, Usted continúe, Con más fuerza, Porque son más los que están con nosotros, Que los que están en el mundo, Vamos a predicar en el colegio, Vamos a predicar en los supermercados, Vamos a predicar donde nos encontremos, Vamos a hablar de, Hay un Cristo que sana, Un Cristo que salva, Vamos a ser igual que el maestro, Si el maestro lo mataron, Él resucitó al tercer día, Si nos matan, No tengamos miedo, No vamos a tener temor, Porque el que nos ha prometido, Nos ha prometido vida eterna, Vamos como lámpara, Vamos como lumbrera, Digámosle al mundo, Que Jesucristo, Es el salvador, El verdadero maestro, El verdadero señor, Bástanos a nosotros, Ser como nuestro maestro, Jesucristo, Amén, Bueno, continuamos, Dice el versículo número 27, Lo que os digo en tiniebla, Decirlo en la luz, Y lo que oís al oído, Proclamadlo desde la azotea, Y no temáis a los que matan el cuerpo, Más el alma, El alma no pueden matar, Temé más bien aquel que puede destruir el alma, Y el cuerpo en el infierno, El Señor Jesucristo, Estaba preparando a sus discípulos, Para una persecución, Para la persecución, El Señor Jesucristo, Nos advierte, Las cosas, Para que, De esa forma, Nosotros, Podamos, Proclamar el Evangelio, Con más soltura, Con más disposición, El Señor nos ha dado la orientación necesaria, Y aquí está diciendo, Que no debemos nosotros temer, Porque debemos hablar, Debemos proclamar, Debemos anunciar el mensaje del Evangelio, Así como se viene haciendo, Debemos hablarlo, Ya en aquel tiempo, El Señor les estaba diciendo, Que ellos ya no podían ocultar el mensaje, De la palabra de Dios, Que debían anunciarlo, Debían proclamarlo, Y nosotros en este tiempo, Estamos proclamando, El mensaje del Evangelio, De nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, No debemos tener temor, Para proclamar el mensaje de Dios, Aunque vengan persecuciones, Aunque se levanten situaciones difíciles, No debemos temer, Debemos seguirlo haciendo, Porque el Señor, A nosotros, Nos ha dado la autoridad, Para proclamar el mensaje de Dios, No nos debe preocupar tanto, Lo terrenal, No nos debe preocupar tanto, Nuestras propias vidas, Porque el Señor, Tiene cuidado, De nosotros, No debemos temer, A los que matan, El cuerpo, Porque el alma, No pueden matar, Nosotros, Debemos temer, A aquel que puede destruir, Nuestra alma, En el infierno, Hay personas, Que no aprovechan su tiempo, Para buscar a Dios, Les preocupa más, El que dirán, Les preocupa más, Lo que digan los demás, Que buscar al Señor, Con todo su corazón, De que aprovecha al hombre, Si gana el mundo entero, Y se pierde su alma, De que le sirve a usted, Lo que diga fulano, Lo que diga el otro, Si su alma, Se pierde, Si su alma, Se destruye, En el infierno, Mi amigo, Mi amiga, Acepte al Señor, Jesucristo, Como su salvador, De que esos temores, A un lado, De esos miedos, A un lado, Y confíe plenamente, En el Señor, Jesucristo, Él le va a ayudar, Para que usted, Sea fiel, Para que usted, No tenga temor, Para que usted, No esté asustado, Dios le va a ayudar, Le va a fortalecer, Por eso es que, El Señor, Jesucristo, Venía preparando, A su discípulo, Y por eso les decía, Que cuando ellos, Fueran a hablar algo, No tuvieran temor, Porque el Espíritu mismo, Iba a hablar, A través de ellos, El Espíritu Santo, Es el que, Se encargó, De fortalecer, La vida, De nuestros hermanos, Que padecieron, Y sufrieron, Y fueron martirizados, Por la causa del Señor, El Espíritu Santo, Se encargó, De darles la fortaleza, Para que ellos, No se rindieran, Y no negaran, Al Señor, Jesucristo, El Espíritu Santo, Se está encargando, De fortalecer, A los hermanos sirios, Aquellos que están sufriendo, Por la causa del Señor, El Espíritu Santo, Es el que se encarga, De fortalecernos, A nosotros, Para nosotros, Poder, Seguir proclamando, El mensaje, Del Evangelio, El Señor, A través del Espíritu Santo, Nos está ayudando, Dios les bendiga, Y Dios les guarde, Adelante, Gloria a Dios, Bien, Dice, Los versículos, Que me corresponden, Versos 29, Y 30, Dice, No se venden, Dos pajarillos, Por un cuarto, Con todo, Ni a un, Ni uno de ellos, Cae a tierra, Si vuestro Padre, Pues vuestro, Pues aún, Vuestros cabellos, Están contados, El Señor, Viene hablándoles, A sus discípulos, Allí, En ese, Porque el tema, Es a quien, Se debe temer, A quien, Se debe temer, Nosotros sabemos, A quien, Nosotros debemos de temer, Por supuesto, Entregamos nuestras vidas, A Cristo, Es porque, Nosotros, No queríamos, O no queremos, Perdernos, Verdad, En el infierno, En la condenación, Eterna, Entonces, Por eso, Nosotros, Hemos recibido a Jesucristo, Y por eso, El Señor Jesucristo, Viene aquí, Alertándole a sus discípulos, De las persecuciones venideras, Y de quien, Se debe temer, De que no debemos de cuidar, Tanto este cuerpo, Porque sabemos que, La Biblia dice, Que la carne, Para nada, Aprovecha, Dice que el Espíritu, Es el que da vida, De tal manera, Que lo que debemos de cuidar, Es lo que está dentro, Nuestra alma, Nuestro espíritu, Para que no se pierda, Por eso, Por eso, El Señor viene alertándole, Allí, A sus discípulos, Y les habla, Sobre la persecución venidera, Que importante, Amados hermanos, El Señor tiene controlado todo, El Señor sabe todo, Aquí dice, Aquí dice, Que aún, Nuestros cabellos, Están contados, Por el Señor, Quien, Se puede esconder, De la presencia de Dios, Todos, Dice la Biblia, Que estamos desnudos, Estamos descubiertos, Delante del Señor, El Señor, Al Señor no se le escapa nada, Bendito sea el Señor, Él conoce todas las cosas, De manera que esta, Esta alerta, Es para todas las personas, Que nos están oyendo, Y aún los que estamos acá, Para que no temamos, A los que matan el cuerpo, Que Dios me les bendiga, Y que Dios me les guarde, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Dios los continúe bendiciendo, Dios los continúe guardando, Estamos en Mateo capítulo 10, Me corresponde, Versos 31 y 32, Que dice, Así que no temáis, Más valéis vosotros, Que muchos pajarillos, A cualquiera pues, Que me confiese, Delante de los hombres, Yo también le confesaré, Delante de mi Padre, Que está en los cielos, Alabado sea el Señor, El Señor Jesucristo, Bueno, Estos dos capítulos, Concuerdan, El de las persecuciones, Y el de a quien, Se debe temer, El de las persecuciones, Y el de a quien, Se debe temer, El versículo dice, Que nosotros, Valemos, Más que cualquier, Tipo de pájaro, Valemos más, Que todas las aves, Del mundo entero, Al hombre, Dios lo ve, Como una piedra preciosa, Dios lo ve, Como una perla, La parábola, Del, Del comprador, Buscador de perla, Vio en un campo, Que había, Una tremenda perla, Vendió, Todo lo que tenía, Y compró, Aquel campo, Aquel campo, Donde había perla, Y también, Donde había un tesoro, Así, Ve Dios, El alma del ser humano, Lo ve como una perla, Una perla, Vale más, Que cualquier pájaro, Nosotros, Valemos más, Que todos los pájaros, Del mundo entero, Así, Te ve Dios, A ti, Amigo y amiga, Como una perla, Dios, Te ve a ti, Como una piedra preciosa, Tú vales mucho, Para él, Vales tanto, Que Dios, Pagó un tremendo precio, Por tu alma, Dios pagó, Un tremendo precio, Por tu vida, Nuestro Señor Jesucristo, Murió, Por usted y por mí, Y también, Resucitó, La Biblia dice, En Romanos capítulo 5, Que si con la muerte de Jesús, Tenemos vida, Cuanto más, Con su resurrección, Por eso que él dice, Que vino a traer vida, Y vida en abundancia, Pero también, Te voy a decir otra cosa, Que dice el versículo, 32, El que me confiese, A mí, Delante de los hombres, Yo lo voy a confesar, Delante de mi Padre, Que está en los cielos, Es una, Esa es una gran bendición, Y hay que tener valentía, Porque si nosotros, Llevamos ese versículo, De acuerdo al contexto, Ay, Ay, Cualquiera no lo confiesa, Pero tenemos que confesarlo, Porque en el contexto, Está hablando, De persecución, Y número dos, De no temer, De, En este caso, No tenerle miedo, Al que te pueda matar, A ti, Por la causa de Cristo, Nosotros, Explicamos ahorita, Verdad, El panel, Explicó ahorita, Que, A los, A los hermanos, Hacen dos mil años, Quinientos años atrás, Que mataron, Lo mataron, Por una sola causa, Porque amaban a Cristo, Hablaban de Cristo, Y predicaban a Cristo, Y el imperio romano, Y el imperio romano, O la Roma papal, Religiosa, No les cuadraba, Y no les gustaba, Que se, Que se hablasen de Cristo, Amén, Ahora, Ellos, Fueron muertos, Porque confesaron a Cristo, Y ahora, Cristo los confesará a ellos, Allá en el cielo, Ellos son salvos, Por ejemplo, A Policarpo le dijeron, Policarpo, Te voy a quitar tu riqueza, Él dijo, Quítenmela, Las que están en el cielo, Nadie me las puede quitar, Bueno, Te voy a meter preso, Métanme preso, Porque mi alma estará libre, Bueno, Te voy a matar, Buena cosa vas a hacer, Me vas a mandar para el cielo, Confesó a Cristo, No negó a Jesucristo, También le hicieron eso, A Juan Jus, Juan Jus le dijeron, Retractate de tus, De tus comentarios, De tus predicaciones, Él dijo, No, Yo confieso a mi Señor Jesucristo, Yo lo confieso, No puedo negar a mi Salvador, Al que me salvó, No lo puedo negar, Y él, Lo mataron en una hoguera, Lo mataron, Lo mataron, Porque, Simplemente confesó a Cristo, No niega a Jesucristo, Confiesa a Jesucristo, Dios te bendiga, Y Dios te guarde, ¡Genial! ein! ¡Eh, eh, eh!